Un accidente de tránsito vehicular dejó como saldo una persona migrante del sexo femenino lesionada, luego de que un vehículo la atropelló en céntricas calles de Tapachula, se dijo que la unidad involucrada se dio a la fuga. Los hechos se registraron a la altura de la 4ta avenida Sur y octava calle Poniente del municipio de Tapachula. Fueron vecinos del lugar que solicitaron el auxilio de las autoridades policíacas y de servicios de emergencias, indicando que en la banqueta se encontraba una persona lesionada. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes auxiliaron a la víctima, quien manifestó ser migrante de nacionalidad salvadoreña, con domicilio en la colonia Aviación, al sur del municipio, la cual, luego de su valoración, ésta indicó que no quería ser trasladada a un hospital, por lo que decidió abordar una unidad tipo taxi y se retiró del lugar. Según versiones de curiosos, la víctima intentó cruzar la calle, pero no se percató del vehículo que se acercaba y éste la golpeó. Al final, las autoridades realizaron las diligencias correspondientes, indicando que el caso no pasó a mayores. Para Noticias de Chiapas en Línea, Pedro Monzón.